Bienvenidos a otra lección de Publisher de Marketing Digital y lo que vamos a hacer el día de hoy van a ser dos cosas vamos a aprender a configurar aquí cómo aparece esta información para que ustedes puedan poner prioridades en cómo se distribuye y dos, pues vamos a invitar a nuestros amigos a que pues obviamente le den me gusta a nuestra página para que se pueda tener alcance la próxima clase les estaré explicando qué es el alcance y por qué es importante para que lleguemos a la parte de promocionar publicaciones miren, ustedes van a encontrar cuando abran su página de su negocio, arriba del lado derecho, la herramienta de configuración su nombre lo indica, hay que configurar el sistema, entonces tenemos muchas opciones, ¿no? para poder determinar cómo está configurada por ejemplo esto que está aquí es en la sección general y entonces todo esto que ustedes tienen aquí lo pueden ir checando uno por uno pero bueno, son cosas muy básicas, básicamente como quién puede publicar, que se pueda publicar en ciertos países cosas de ese tipo, de hecho aquí aparecen todas las categorías el día de hoy vamos a trabajar con el que se llama plantillas y pestañas entonces ustedes van a plantillas y pestañas y automáticamente vamos a llegar a la configuración predeterminada que ya tiene nuestro perfil, nuestro sitio de nuestra empresa entonces ustedes van a encontrar en la parte central que es la plantilla estándar pero ustedes la pueden editar ustedes por ejemplo, aquí abajo tenemos lo que aparece aparece inicio, ya aparece opiniones, ya aparece publicaciones si ustedes por ejemplo no quieren algo, por ejemplo, oye yo no quiero los grupos entonces van aquí donde dice configuración y le ponen que no y entonces ustedes le pueden dar guardar dices no, yo no quiero pertenecer a grupos, lo pueden quitar alguien dice oye lo de oferta si me es interesante entonces lo pueden arrastrar y moverlo de lugar y ponerlo al principio que es lo importante por ejemplo oiga profe que necesito un servicio aquí no están, aquí donde dice agregar una pestaña vamos y buscamos y vean tenemos en vivo tienda servicios, grupos, notas entonces vamos a servicios le damos agregar tienda, vamos y le damos agregar y ustedes pueden ir poniendo y quitando lo que ustedes quieran aquí está ustedes pueden ir moviéndolo de lugar porque obviamente tienen que crear su propia estructura entonces lo más importante son las ofertas la tienda, los servicios cuando ustedes ya tengan esto lo pueden configurar obviamente aquí dice si sí o si no y dice que si lo quieren compartir así es como va a aparecer eso es copiar la url para ponerla ya en un grupo que ya exista o mandársela a sus amigos o algo así entonces ustedes por ejemplo ahorita lo que acaban de configurar es básicamente lo que va a aparecer en donde en el inicio de su elemento así como está ustedes repito pueden poner pueden quitar oye ya no quiero la comunidad oye quiero poner esto oye quiero quitar lo otro entonces ustedes obviamente pues lo pueden poner lo pueden quitar como ustedes requieran vale bueno cuando ustedes ya lo tengan entonces ahorita ya estamos en esa parte nosotros vamos a ir nuevamente a nuestra página entonces aquí arriba dice página entonces le damos clic a nuestra página y entonces nos está llevando al inicio vale y entonces ahí en el inicio pues ya va a cargar ahorita la configuración que nosotros le pusimos entonces ustedes ahora lo que tienen que hacer es comenzar a darle sentido no entonces aquí por ejemplo me aparece lo de crear una publicación y ya me van a aparecer ahorita los demás los eventos las publicaciones y todo lo que ustedes tengan aquí va a aparecer entonces ahorita pues no hay mucho en realidad no pero bueno aquí del lado izquierdo vean que ya dice ofertas entonces ahora ya es una de las opciones principales con las que ustedes van a trabajar entonces van a ofertas y entonces ustedes pueden crear una oferta vamos a crear una oferta su práctica va a consistir en eso en que ustedes creen una oferta van y crean una oferta y entonces pues bueno va a abrir la plantilla hay que ponerle una foto hay que ponerle aquí todos los elementos que nos conlleve no entonces vamos a ponerle cambiar la foto no entonces recuerden que hicimos uno este la clase anterior no voy a poner ese de todos modos ahorita la práctica pues en realidad se trata de otra cosa nos cambiamos la foto la está subiendo y entonces ya tenemos nuestra foto ahorita la está subiendo este parece ser que este como que no la cargó a ver vamos a poner otra vamos a seleccionar la de el taladro a ver a ver si es así la carga porque dice aquí que no uses imágenes que contengan texto entonces posiblemente la leyó y no no le gustó no pero bueno ok ahí está miren ahí está la foto aquí dice porcentaje de descuento y ustedes ya le pueden poner no 50% de descuento artículos no y le ponen ahí por ejemplo taladro bosh si estamos de acuerdo cuando caduca recuerden que es importante ponerle cuando no pues se acaba el 27 de junio no 27 de mayo no parece que no pero si hay muchas personas por ejemplo pues no entienden que es una oferta piensan que las personas ponen nada más el precio no entonces aquí me pregunta todavía cobra 200 por arreglar las compus porque ahí decía claramente válido hasta y ya no se cobran 200 eso fue los que aprovecharon la oferta pues que viene y los que no pues ya tendrán que pagar el costo por eso hay que poner siempre hasta cuando caduca sale descuento en la tienda online o en la tienda física pues en las dos sale y entonces si quieren agregar un código pues no es necesario no ya tenemos aquí nuestro nuestra oferta la vamos a publicar voy a quitar la tienda online porque me está pidiendo la dirección y no tengo tienda online vamos a publicarla y entonces ahí está acabamos de realizar una oferta se está cargando y ahí está ya tenemos una oferta eso es una oferta no es gran cosa realmente el chiste nada más es que pusimos la pestaña aquí o sea realmente lo importante fue que pusimos la pestaña entonces ustedes tienen que aprender a hacer esas configuraciones vale bueno les repito como hicimos eso de las configuraciones fuimos a configuración y en configuración fue donde nosotros le pusimos en la parte de las pestañas ¿no? que la íbamos a configurar plantillas y pestañas entonces ahí pues ya nada más será cuestión de reacomodarlas y ponerlas si estamos de acuerdo entonces bueno es cuestión nada más de analizar que estamos haciendo de repente se tarda pero bueno acuérdense que esto fue lo que hicimos pueden regresar el video pausarlo ya dependería de ustedes pero por eso aparecían las ofertas al principio ¿vale? entonces vamos a regresar al inicio recuerden que aquí donde dice página es regresar al inicio y generalmente en su inicio de ustedes siempre les va a aparecer información estadística de varias cosas una de ellas que es muy importante es la cantidad de seguidores que ustedes tienen ¿vale? entonces fíjense bien vamos a hacer esta dinámica ¿vale? la dinámica va a ser la siguiente ustedes como todos nos tenemos bueno yo los tengo agregados a ustedes como amigos ustedes me tienen agregados a mí entonces lo que van a hacer es ir aquí y buscarme entonces ustedes van a buscar yo me voy a buscar a mí mismo ¿no? y entonces me voy a buscar que seguramente no me tengo yo entre esas cuentas pero me voy a buscar y ya le voy a dar mi invita por ejemplo quedaría así por ejemplo si le pongo ¿no? a mi amigo aquí le daría invitar entonces cuando me aparezca yo pues así va a ser ¿vale? entonces ustedes van a hacer dos cosas ¿vale? la primera pues es agregar sus ofertas van a poner una oferta de eso me van a mandar una foto y la segunda me tiene que llegar una invitación suya me tiene que llegar una invitación suya para que yo lo siga ¿vale? o sea para que yo le dé me gusta su página para que ya la pueda ir visitando para que ya me entere de lo que están haciendo pues me tiene que llegar su invitación ¿vale? y bueno pues obviamente ya nada más es cuestión de que ustedes pues sigan pues ahí actualizando los datos esa es la siguiente práctica nos vemos la próxima semana Gracias por ver el video.